¡Sala! ¡Sala! ¡Sala amigo! ¡Sala! 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 Se va a dar a la cancha para tapar un alto, ¿me pareció? Sí, yo traje a tapar un alto. Yo me doblé tres veces el tobillo mal. Ah, va a ser bastante alta. Tres veces me pasó la... Muy alto a sacar a su poder. Sí, está hablando muy bien. ¿Te vas a ir a la comida? Sí, basta, sebró. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cubierta aplastada. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Queda, queda! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale Nacho! ¡venido! ¡Vale, vení! ¡Ah! ¡Ahí va, no va a ser nadie! ¡Ahí va, no va a ser nadie! ¡Ah, bueno! ¡Pueden entrar! ¡Ahora, yo les aviso! ¡Machu! ¡Anda, macho! ¡Qué tal! ¡Eso, boludo, te vamos a dar un rato usted! ¡No, no, no! ¡Clafi! ¡Clafi! ¡Este, rápido! ¡No, no! ¡Así! ¡Arriba, ahora, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tisiste, ¿eh? ¡Ahora, arriba! ¡Venga, sigue 2020! ¡Venga! Siga así Ahí hay uno, ahí uno ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Mira! ¡Bien, pues! ¡Está bien, Juli! ¡Está bien, eh! ¡Terminamos, boludo! ¡Está bien, estoy arriba! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Corremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Listamos la obra de un pez, de un pez, de un pez, de un pez... ¡Listamos la obra de otro! ¡Listamos la obra de otro! ¡Listamos la obra de dos! ¡TodoPaco! ¡Vamos! ¡Agr Suite! ¡De la derecha, de la derecha! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es el deporte? ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, jueves! ¡Gol! ¡Gol! ¡No le doy la pala! ¡Fuez! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuez! ¡Arriba! 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 ¡Apretá! ¡Apretá! ¡Gafi! ¡Corto, Gafi! ¡Ciena, no es! ¡Vamos, Lepi! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Apretan! ¡Apretan! ¡Vení! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Apretan! ¡Gafi! ¡Vení! ¡Buena! ¡Lo ganamos! ¡Tampoco! ¡Vení! ¡G сок! ¡Gafi! ¡Ale, dale! ¡Vamos! ¡Ale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Volvete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!